Dani, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué mataste a frikimanía? El que se muere es el gualfe ignorante, ni siquiera viste el aviso No, sí, pero ¿por qué lo permitiste? Estoy triste Mmm, qué raro en ti Ya todos te odian en YouTube Válgame no, pues qué cosas Si llevabas bien poquitos capítulos ¿Qué? ¿Llevaba más de tres meses haciendo eso? Ya, ya cállate y déjame en paz Dani, ¿por qué dejaste de trabajar con gualfas? Yo sé que estás muy preocupado, pero yo todavía los tengo en una carpeta, no te preocupes ¿Por qué los dejaste? Ya, 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 no llores, ve y cásate con ellos Te odio, Dani Sí, sí, gracias, yo también te odio Ya no eres chévere Pero si aquí nadie es chévere, ni tú Odio todos tus videos, Dani A los loquenderos y a YouTube Ya, ya, cállate, mira, para que todos sean más felices me voy a matar, ¿ok? ¿Qué? No, todo es culpa de G-Mod Lo odio por siempre Son waffles, monos Waffles No mamen No, todo es culpa de G-Mod